Oh Granada, guerra promisoria, son tus campos hijos de paz, raza alfiva de tu lina guarda, puerta de oro de su mamá. Es el Soche tu nombre de cuna, de ahí naciste y eres inigual, es la Virgen del Carmen Patrona, de tu fiesta más tradicional. Es la Virgen del Carmen Patrona, de tu fiesta más tradicional. Oh Granada, guerra promisoria, son tus campos hijos de paz, raza alfiva de tu lina guarda, puerta de oro de su mamá. Raza alfiva de tu lina guarda, puerta de oro de su mamá. Embellecen con gran alegría, tus cultivos de verde color, campesinos que surcan la tierra, y cosechan frutos con amor. Campesinos que surcan la tierra, y cosechan frutos con amor. Oh Granada, guerra promisoria, son tus campos hijos de paz, raza alfiva de tu lina guarda, puerta de oro de su mamá. Raza alfiva de tu lina guarda, puerta de oro de su mamá. Son tus trece veredas la fuerza, que conforman tu gran potencia, y paisajes de amplia belleza, con parajes de gran variedad. Y paisajes de amplia belleza, con parajes de gran variedad. Oh Granada, guerra promisoria, son tus campos hijos de paz, raza alfiva de tu lina guarda, puerta de oro de su mamá. San Isidro, santo de tus campos, corpus Christi, fiesta popular. Dan el tibble bandola y guitarra, serenatas para enamorar. Dan el tibble bandola y guitarra, serenatas para enamorar. O Granada, guerra promisoria, son tus campos hijos de paz, raza alfiva de tu lina guarda, puerta de oro de su mamá. Raza alfiva de tu lina guarda, puerta de oro de su mamá.